¿Cómo está? Muchas gracias, qué gusto verle nuevamente esta semana, que nos reciba con nuestros comentarios. Pues este es el alimento del periodista, el 60% la satisfacción de llegar a usted y el 40% el sueldo que podamos percibir. Y precisamente hoy le quiero hablar sobre nosotros, los periodistas, los que nos cuidan, y de un problema muy grave, que es el de la subcontratación que existe en la radio y televisión pública en México. Los reporteros no tienen seguro social, no tienen derecho a un fondo de vivienda, no solamente los reporteros, estamos hablando de todo un equipo de editores, camarógrafos, productores. Pero bueno, pues ya no le doy más prolegómenos y vamos al tema. En el principio, López Obrador anunció que iniciaría la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y los periodistas no vimos que esto era bueno, era buenísimo. Pues ha quedado de manifiesto que sin la participación del periodismo libre, solo queda lugar para un estado fallido. El presidente tiene razón. Escudados en el periodismo, muchas de las personas que tienen espacios en los medios informativos se dedican a la gacetilla, que es como se le llamaba a los anuncios pagados que se hacían pasar como noticia. Esto se parece a los viejos anuncios del aviso de ocasión, el pago por palabra. O sea, para repetir las grotescas y falsas campañas de propaganda del PRI, Acción Nacional, y en menor medida las de los dueños del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, o bien por venganza por la ausencia de publicidad oficial, pues mucha gente cobra por hablar mal del presidente, hablar mal de la Cuarta Transformación. Pero también el presidente López Obrador se equivocó, y gravemente, al ponerlos a todos en el mismo saco. Incluso hizo famosa la frase, benditas redes sociales, pero pues esto ya pasó de moda porque estas también ya se corrompieron, y hay gobernadores que utilizan a estas redes para esconder delitos como lavado de dinero. Otros actores, por cierto de Morena, lucran con los apoyos que el presidente Biden ofreció por el COVID a indocumentados mexicanos, como quedó plenamente demostrado con los ataques y montajes en contra de nuestro cónsul en Nueva York, Jorge Iglesias. Sus fans más incultos, en consecuencia, se dieron a la tarea de motejar como chayoteros a todo periodista que hiciera incluso las observaciones más amables y comedidas al presidente. Como buenos bots, pero sin inteligencia siquiera artificial, estas personas se aprendieron la palabrita chayoteros sin tener la más pequeña idea de lo que esto significa. Miren, la realidad es que en su afán de ahorro y protección a la sociedad que más lo necesita, el gobierno de la Cuarta Transformación se olvidó de un pequeño gran detalle. Sin periodismo libre, ni se hacen las revoluciones, ni se politiza la sociedad, ni se la informa, y por lo tanto se fomenta el subdesarrollo. Se hace, por ejemplo, que la gente se vuelva más dependiente a los programas de apoyo y además se le abre espacio a la manipulación de gesticuladores. Por ejemplo, uno de ellos es Alfredo Jalífer Rame, quien se escuda en el trasero del presidente, y este es un muy buen ejemplo de lo que es el periodismo acomodaticio al gusto del cliente o del patrocinador. Pero para no dejar el enfoque histórico, pues recuerdo una anécdota que me contaba mi padre, pues tuvo como compañero en los años 40 del siglo pasado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Pedro Joaquín Chamorro. Este estudiante nicaragüense era monotemático en sus conversaciones, de lo único que hablaba con sus compañeros, era que iba a regresar a su país, Nicaragua, para hacer la revolución. Y en efecto, para ello, lo primero que hizo fue fundar un periódico que se llamó La Prensa, y pese a todo el dinero que invirtió la CIA para comprar armas, con el dinero que obtenía de las drogas que importaba de Irán, y vendía en Los Ángeles para armar a los contrarrevolucionarios, de todas maneras la revolución triunfó. Usted lo recuerda porque la historia habla de este suceso con el nombre de Operación Irán Contras. La Prensa de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Por cierto, al menos dos periodistas fueron asesinados por descubrir la trama. Uno de ellos fue el mexicano Manuel Buendía, y otro el estadounidense Gary Webb. Menos mal, el estadounidense pudo disfrutar, antes de ser suicidado de dos balazos en la cabeza, el reconocimiento máximo que se le puede dar a un periodista en el mundo, el premio Pulitzer. De todas maneras, pues es una tragedia su asesinato. Sin embargo, bueno, la información que proporcionó también quedó para la historia. Bueno, continuando, el asesinato de periodistas en México es a la fecha uno de los de mayor alta tasa a nivel mundial, un promedio de dos cada mes. Esto es solo una muestra de la indefensión en la que nos encontramos, que nos dedicamos a la comunicación. En tiempos del PRI, por ejemplo, además de que había menos asesinatos de periodistas, bueno, al menos antes de Carlos Salinas de Gortari, parte de los beneficios de ser reportero era que el gobierno proporcionaba a los periodistas programas de vivienda popular. Aún así, más de la mitad del gremio no quiso, o no pudo, o por cualquier razón no aprovechó esta situación. Y de estos, una buena parte, al llegar a la edad de adulto mayor, pues se divorciaron, quedaron sin familia, y hoy enfermos, algunos ya muy ancianos, sobreviven en una situación muy precaria, algunos de ellos bajo el auspicio del club de periodistas en Filomeno Mata. Justo es decir que para muchos, el chayo resultaba tan vergonzoso que en lugar de acudir al psicólogo, se lo gastaban bebiendo. Parece que fue el mismo Buendía quien dijo que un periodista sin aliento alcohólico era como una flor sin aroma. Y bueno, creo que vale la pena que les recuerde, a quienes nos ven por primera vez, o no lo sepan, que el chayo se le llama así por ser un fruto muy espinoso, muy vergonzoso, pues, de recibirlo, pero que una vez que se le quita la cáscara, ya resulta muy dulce. Por eso se le llama así a esta fórmula para corromper a los periodistas. Bueno, pero había otras razones, además de la vergüenza para que muchos periodistas incurrieran en el alcoholismo, muchos éramos contratados por honorarios, sin seguro social, y entonces a la fecha no tenemos derecho a una pensión de retiro. Por otra parte, con jornadas de trabajo de 14 horas al día o más, pues, muchas veces las esposas y esposos de los periodistas no nos aguantan, y por esto el divorcio es uno de los más altos entre todas las profesiones que usted pueda imaginar, abogados, quizá comparable con los doctores y muchas otras. Si no queríamos cobrar por honorarios, lo que nos permitía mejores salarios, teníamos que someternos a las condiciones de los sindicatos charros. Entre ellos ocupaba el primerísimo lugar, el de la cadena de los soles, una cadena de periódicos que adquirió, con dinero que le dio el presidente Luis Echeverría, Mario Vázquez Raña. Y le doy dos ejemplos. Los reporteros nuevos, que trabajábamos en el Sol de México, lo hacíamos siete días a la semana, pero solo nos pagaban seis. O sea, no solamente no nos pagaban el séptimo día, como dice la ley, o mejor dicho, lo pagaban, pero se lo quedaba el sindicato. Nosotros trabajábamos siete días, nos pagaban seis, y la séptima parte era para el sindicato. Eso era mucho más caro que el diezmo, ¿no? Bueno, si acaso... También, bueno, antes, recuerdo que Rafael Lórez de Mola, hijo de Carlos, el exgobernador de Yucatán, y papá de Carlos, el de Latinos, quien fue mi director en la agencia Lemus, fue contratado para encabezar uno de los periódicos de la cadena de los soles. Cuando preguntó qué sueldo le asignarían, le respondieron que para qué se preocupaba por eso. Llegando, le dijeron a ese estado, el gobernador se va a encargar de mandarle un coche, chofer, y asignarle una casa para que viva dignamente. Si acaso el gobernador se negaba al chantaje, bueno, pues le hablaban al presidente Echeverría para que tirara a esta persona de la silla, o simplemente, pues empezaban a hablar todos los horrores reales o inventados del gobernador para obligarlo a pagarles, pues, publicidad y los gastos de su director en la plaza. Haga de cuat, sí, la plaza, pues igualito que como operan los narcos. Por eso es que Abel Quesada dibujaba a los periodistas como sujetos famélicos, sostenidos por cuerdas en una posición muy incómoda, porque los periodistas siempre hemos sido la parte débil, aunque se nos llame cuarto poder, y más en México, donde los salarios son ínfimos o inexistentes. Hoy, que tanto se ataca justificadamente desde el gobierno al outsourcing, y ahora quiero decirle, mejor hablemos en español, porque también esa es una obligación de los periodistas, y los anglicismos no son necesarios, la subcontratación en el sistema de radiodifusión pública que dirige Genaro Villamil, es la norma y no la excepción. Nuestro admirado Homo Zapping, como él mismo afirma sus videos, ha sido incapaz de exigirle al presidente López Obrador las condiciones más elementales, las que establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los trabajadores, porque, bueno, no se sorprenda, los periodistas también somos trabajadores, también comemos, tenemos necesidad de vivienda, y si no fuera a pedir que nos paguen por nuestro trabajo, lo que sea, no solamente tenemos que financiar nuestro internet, transporte, la ropa que usamos, con otros ingresos que no obtenemos como periodistas, sino comúnmente como maestros, correctores de estilo, asesores de tesis, o a la venta de nuestros libros. Y ya no se diga el hoy muy, muy, muy puntual caso de Notimex, que para evadir el para ellos molesto sindicalismo, recurre a la práctica de contratar esquiroles. Tampoco vamos a culpar a estos compañeros, porque, pues, no hay trabajo, y de algo tienen que vivir, y como los contraten, aunque sea desplazando a quienes pertenecen a sindicatos. Además, estos trabajadores, en el caso preciso de Notimex, según nos han reportado algunos compañeros, la están pasando muy mal. 250 personas, porque en un medio periodístico se trabaja las 24 horas al día, están teniendo que compartir el mismo baño, hombres y mujeres, porque para evadir la ley, Notimex, que es la agencia oficial del Estado de México, del Estado mexicano, quiero decir, pues contrató una bodega que no tiene las condiciones para desempeñar un trabajo periodístico. Pero en este tema, sí quisiéramos hacer un pequeño paréntesis para reconocer al Canal 21. Este es administrado por el gobierno de la Ciudad de México, y quizás sea la única señal del planeta, de una televisora pública, en que los conductores de noticieros van vestidos apenas con una camiseta. Y es que, a pesar de eso, de la pobreza, y que no cuentan con lo que otros medios, ellos hacen noticieros muy buenos, con muy poco presupuesto, e incluso programas especiales. Por ejemplo, recientemente hicieron uno sobre las atrocidades de Isabel Miranda de Wallace. Esto hace que debamos entre pares, ya que en el gobierno no lo hacen, que nosotros tengamos que reconocer y manifestar nuestra admiración y respeto a estos colegas. Pero también le hacemos un llamado a Claudia Chembaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que invierta más en la producción de este canal. No solo es una inversión social, sino que le va a dar réditos políticos. Y mire, no cuesta caro. Le vamos a dar un consejo gratis. El gobierno de la Ciudad de México podría invertir mil pesos mensuales en una campaña de internet para promocionar los contenidos del Canal 21, y que la gente lo vea, porque tampoco vale la pena hacer un gran esfuerzo, con muy poco dinero, para hacer programas de investigación tan interesantes, y que ni siquiera tengamos una forma de ver en un anuncio qué es lo que está haciendo el Canal Oficial. Y bueno, finalmente, ¿por qué será que quienes solicitan el apoyo del Mecanismo de Protección de Defensores Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación resulta que son los más amedrentados, encarcelados, e incluso asesinados? No lo hemos podido constatar, pero tampoco tenemos razón para durar la denuncia que se nos ha enviado a Los Ángeles 3 sobre este mecanismo, pero dicen que en pleno gobierno de López Obrador, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es el nombre completo oficial, pues es controlado por familiares de Genaro García Luna. Lo que sí sabemos, y esto pues no es necesario mayores pruebas, es que escoltas del licenciado Garduño, que es defensor público federal, cuando él tenía este mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, fueron esposados y encarcelados por lo menos unas horas en el Estado de México, y luego de que le quitaron el trabajo a Garduño, éste recibió amenazas que lo llevaron a solicitar y obtener el asilo humanitario en los Estados Unidos. Esto fue hace apenas unas cuantas semanas, ya durante la gestión del presidente Biden, que le otorgaron este asilo humanitario al abogado Garduño. Otro periodista, quien acusó de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al gobernador de Quintana Roo, ha sido setenciado a 16 años de prisión por un delito aparentemente fabricado. No nos vamos a extender porque su abogado le ha recomendado que no se mediatice el caso, es decir, que no se lleve a los medios. Sin embargo, bueno, esto nos da pie para concluir con nuestra final y acostumbrada bitácora suplementaria. 29 de julio de 2021, 13 horas con 59 minutos. Olivia Rieta comenta a nuestro programa Defensoría Pública contra Isabel Miranda de Wallace. Dejen de enfocarse en el hermano de Irma de Endira y enfóquense en la Wallace. A lo cual le respondo, entendemos su postura, pero mire, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la vaca. Primero, Netzaí privó ilegalmente de la libertad a los abogados de Brenda Quevedo y Jacobo Tagledovín para obligarlos a renunciar. Luego, dejó sin defensor a Brenda en la audiencia en la que decidía su libertad. Así que, Netzaí es un corrupto o un inepto o las dos cosas. Y, bueno, le explico por qué la privación ilegal de la libertad. Pues los encerraron en una oficina a estos dos abogados y les dijeron que si no entregaban su credencial en ese mismo momento no podían salir de ahí. Y entonces los abogados dijeron ¿y qué va a pasar con nuestros defendidos? Tenemos que entregar los expedientes y todas las cosas que tenemos. Pues no, simplemente se van y no hablen y no digan nada. Así los corrieron de la Defensoría Pública Federal. Bueno, intempestivamente a más señas la abogada de la Defensoría Pública Federal quien debía acudir a la audiencia donde se decidiría la libertad de Brenda Quevedo decidió que se iba de vacaciones. Bueno, no me extraña las amenazas y encarcelamiento de letrados que han defendido a las víctimas de Wallace hacen que estos se hayan visto obligados en muchas ocasiones a huir simplemente. Y digo más, entiendo que el presidente López Obrador haya influido en el nombramiento de Netzaí Sandoval en el Poder Judicial. El nepotismo que esto representa al tener en la nómina de la 4T a Irma Heréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública, a Pablo Amílcar Sandoval como subdelegado en Guerrero y ahora como senador de Morena a Netzaí Sandoval con doble cargo como director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga que es subsidiada por el gobierno federal y como director de la Defensoría Pública y al esposo o cuñado bueno, al esposo de Irma Heréndira o cuñado de los otros Sandoval John Ackerman quien se encuentra en la nómina del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional pues es un exceso de nepotismo ¿no cree usted? Cierto el Poder Judicial como lo dijo entre líneas el presidente López Obrador en la conferencia del último jueves del mes de julio dijo el Poder Judicial es una cloaca pero recomendar a Netzaí no le ha traído ningún beneficio y menos porque lo único que hizo para acusar a Wallace fue refritear la denuncia legal que ya había emprendido la periodista Guadalupe Lizárraga y también argumentar la falsedad representada por el ADN que no es de Wallace lo que también fue posible gracias a una investigación periodística y que esta investigación logró encontrar al padre biológico del multinombrado Hugo Alberto y no gracias al trabajo que no quisieron hacer ni el gobierno de Felipe Calderón ni el de Enrique Peña Nieto ni hasta ahora el de López Obrador ya por último bueno pues quisiera comentarle que muchas veces los abogados no quieren que nosotros hablemos de estos casos públicamente pero no lo hacen en interés de sus defendidos lo hacen pues para cobrar más y llevarse todo el mérito que sin duda lo tienen pero evidentemente decía un periodista ya fallecido Agustín Granados que lo que no sale en la tele no existe y esto lo digo porque lo que acaba de anunciar el presidente López Obrador en el sentido de que ya van a poder salir libres las personas que hayan sido torturados que van a poder salir libres las personas que tengan muchos años en la cárcel y no hayan recibido sentencia o las personas mayores de edad que no hayan cometido delitos graves pero que se encuentren con enfermedades crónicas o terminales van a poder salir libres es cierto todo esto ya está en el código penal está en la constitución pero que pasa que se sigue torturando que sigue las personas más tiempo en prisión de las que deberían y gracias a que el presidente López Obrador lo aborda en la conferencia matutina donde también no es que nos queramos adornar pero fue Los Ángeles Press el que motivó que se hablara del asunto bueno gracias a esto ahora hay un gran asunto que va a provocar una revolución jurídica y que va a evitar que continúen los tratos crueles e inhumanos que son más lo frecuente que lo anormal en los reclusorios federales y en los penales locales muchas gracias por su atención le recuerdo como siempre ayúdenos a compartir esta información si a usted le gusta coméntenla ayúdenos dándonos más información poniendo comentarios en este video y bueno finalmente si no fuera mucho pedir gracias si se suscribe y lo comparte con otros abogados con otras personas a las que usted piense que pueda servirle la información que damos en esta historia para armar la historia muchas gracias y hasta la próxima semana gracias Gracias.